El momento es hoy de que... De la noche desnuda de estrellas, del silencio sino mi hermosa, que sería del barco sin venas, que sería de mí sin amor. No, no, no podría vivir en un instante, no podría calmar mi dolor. Amar o morir, el amor es el alma de todos. Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe el amor. Amar o morir, el amor es el alma de todos. Amar o morir, el amor es el alma de todos. Amar o morir, el amor es el alma de todos. No, no podría vivir en un instante, no podría calmar mi dolor. Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe el amor. Amar o morir, el amor es el alma de todos. Amar o morir, el amor es el alma de todos. Amar o morir, el amor es el alma de todos. Amar o morir, el amor es el alma de todos. Amar o morir, el amor es el alma de todos.